Sigue rugiendo Balaidos, el árbitro que muestra a Cartulina, suponemos que para Orellana, por esas protestas, efectivamente, se acerca Fernández Borbalán a la línea lateral. Un ha expulsado a un integrante del banquillo del Celta. El partido que se crispa por momentos, el Celta que está ganando, pasan cosas más allá del rectángulo del juego. Ya decíamos que estaba protestando muchísimo también el banquillo del conjunto Vigués. No tan solo esta acción, sino otras que se han producido durante el encuentro. Juzguen ustedes mismos, esta es la acción de Javi López con Orellana, de Orellana con Javi López. Bueno, se va a reanudar el partido, nos vamos a ir bastante más allá del 90. Estaba mirando el cronómetro David Fernández Borbalán. El partido que se va a reanudar en el 77.